Mi nombre es Juan Germán de la Concha, soy el director del estudio de grabación. Este estudio fue originalmente concebido para grabar las clases de todos los módulos para educación virtual. Hoy queremos abrir un poco más y que no sea de uso exclusivo para educación virtual, sino para toda la comunidad del Politécnico en general. Significa que los profesores pueden concebir ideas, pueden tener ideas, pueden crear ideas para realizar apoyos audiovisuales para sus clases. Significa que pueden de alguna manera también venir y grabar una clase para que posteriormente sea reproducida para sus estudiantes en caso de que no estén en esa semana o no vengan ese día, etc. Pero la idea, la gran idea es que puedan usar todo este equipo, todas estas herramientas maravillosas para hacer apoyos a sus clases, para hacer videos donde cuenten historias, para que las áreas distintas a la academia, como el departamento de mercadeo, como bienestar universitario, como sala contacto, como el mismo Trompo, tengan la posibilidad de hacer videos para comunicar, para decir cosas internamente y externamente. Entonces queremos que toda la comunidad del Politécnico tenga acceso y sepa especialmente que aquí estamos, estamos con todos los oídos abiertos, con todos los brazos abiertos, con todos los ojos abiertos a oír y escuchar esas necesidades y esas expectativas que tienen los docentes y los colaboradores del Poli. No importa su rango, no importa quiénes sean, puede ser desde el rector hasta el último dentro de la jerarquía. No hay ningún distingo, todos tienen acceso y la posibilidad de usarlo para el bien de toda la comunidad del Poli. Politécnico Gran Colombiano